Ayer ya pasó Te necesito hoy, Espíritu Santo Sopla en mí, ayer ya pasó Te necesito hoy, Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Ayer ya pasó Te necesito hoy, Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo